Hola, hola, bienvenidos a Rubí Belleza Yoga. En el día de hoy, como ya leíste en el título del video, te traigo la receta de bonles búfalo. Déjame platicarte que a mis hijos les encanta, les encantan muchas cosas, pero lo que son las bonles y las alitas, en esta ocasión te traigo solo la receta de las bonles, pero próximamente te voy a traer también la receta de alitas picantes. De manera que han probado muchos tipos de bonles de diferentes restaurantes, se puede decir que son catadores de bonles. Y déjame decirte que las que yo les preparo, les encantan. Así que quédate para que cheques esta receta y no te pierdas la siguiente que viene próximamente de alitas. Para esto te pido que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Y quédate al final del video porque te traigo una recreación de unos taquitos hechos con bonles, al estilo de un restaurante que nos encanta, con solo dos ingredientes. Y ahora sí, empezamos. Para nuestras bonles vamos a necesitar, en este caso tengo aquí ya cortadas, son como un kilo, 300 gramos más o menos de pechuga de pollo. En este caso, sin querer, me van a salir como al estilo de un restaurante acá de Baja California, Chiltepinos, como en tipo tiras, no tanto en cubos, debido a que el paquete de pechugas pues me salió un poquito fileteado. Este, de esta manera. Vamos a necesitar, esto ya lo tengo como les digo picado y ya lo condimenté con sal, pimienta y polvo de ajo. Vamos a necesitar un frasco de aceite, en este caso estoy utilizando aceite de canola, pero igual puede ser aceite vegetal. Mezclé, vertí aquí en este plato una taza de harina, en este caso estoy usando este tipo de harina. Le agregué solamente una pizca de sal y pimienta a la harina, una pizca porque ya nuestras pechugas están condimentadas. En este plato agregué dos huevos, los cuales ya batí, que nos va a ayudar para empanizar nuestras pechugas. Y para nuestra salsa vamos a necesitar mantequilla y en este caso esta salsa para alitas, que es la que particularmente a nosotros aquí en casa nos encanta. Vamos a iniciar preparando una tanda de pechugas. Vamos a preparar únicamente la tanda que vamos a llevar en este momento al aceite caliente. Y hasta que vayamos a sacar esa tanda y agregar la siguiente, vamos a preparar otra tanda de pechugas con el huevo y la harina para evitar que la mezcla del huevo vaya a humedecer nuestras pechugas a la hora de entrar al aceite. El procedimiento es el siguiente, vamos a empezar pasando nuestra pechuga ya sea en cubos o en tiras por la harina. Le sacudimos el exceso, la vamos a pasar por el huevo. Y para que nos quede con una textura más crocante, vamos a regresarla a la harina. La bañamos bien con la harina. Y la pasamos a esta tablita. Vamos a hacer lo mismo con todas las de esta primera tanda para llevarlas al aceite caliente. Ya tenemos nuestra primera tanda de pechugas empanizadas. Ahora sí, acompáñenme a la estufa. Ya tenemos el aceite bien caliente, vamos a empezar a agregar nuestras pechugas con mucho cuidado. Vamos a empezar a agregar nuestras pechugas. Vamos a dejarlas aquí entre 10 y 12 minutos. En lo que nuestras dobles están friendo, vamos a preparar la salsa para nuestras dobles. En esta sartén caliente, voy a agregar más o menos el equivalente a unas 3 cucharadas de mantequilla. O un poco menos. Vamos a mezclar para que nuestra mantequilla se derrita. Y en el momento que esté completamente derretida, vamos a agregar la salsa búfalo. Una vez que nuestra mantequilla está derretida, vamos a agregar la botella de nuestra salsa. En este caso voy a agregar toda la botella. Y vamos a mezclar muy bien hasta que se integre perfectamente la mantequilla con nuestra salsa búfalo. Han pasado ya 12 minutos de que echamos a freír nuestras bolas. Vamos a sacar esta tanda. El tiempo va a depender del tamaño y grosor de tus góngoles. Vamos a sacar esta tanda y vamos a continuar con la siguiente. Entre tanda y tanda debemos dar unos minutos para que el aceite vuelva a calentarse completamente. Seguimos con esta tanda y continuamos así hasta terminar nuestras pechugas. Y bien, ya tenemos aquí nuestras bolas ya fritas. Fueron 5 tandas las que agregué de boneless al sartén con aceite bien caliente. Esto te lo comento para que lo tengas en cuenta a la hora de prepararlo para tu familia. Porque recordemos que cada tanda, dependiendo del grosor de cómo hayas cortado tus pechugas, va a ser el tiempo que se va a llevar. Va a ser entre 10 o 15 minutos. Entonces es importante considerar ese tiempo dependiendo de las tandas para prepararte con anticipación para la hora de comida. Una vez que tenemos nuestras boneless ya fritas y tenemos aquí nuestra salsa ya caliente, la salsa que preparamos anteriormente, vamos a vaciarla en este momento a nuestro tope. Y vamos a agregarla toda. Y vamos a mezclar. Mezclamos muy, muy bien de un lado a otro para que todas nuestras boneless tomen esa deliciosa salsa gufa. Y en este momento es cuando la magia sucede. Vean esto. Y bien, aquí tenemos nuestro plato presentado. Podemos presentarlo de esta manera, acompañado de unos trozos de zanahoria, de apio, con un aderezo orange si es de tu agrado, limón verde para que agregues a tus boneless picantes. Pero, como te dije al principio del video, te voy a presentar mi recreación de unos tacos boneless de un restaurante que nos encanta. En un sartén con un poquitito de aceite, como puedes ver, es muy poco, vamos a calentar una tortilla de maíz. Esto es para que la tortilla nos quede un poco húmeda. Solo un poco húmeda, no queremos bañarla en aceite. Vamos a calentarla muy bien aquí. Lo volteamos. Como podemos ver, nuestra tortilla ya está caliente, ya empezó de hecho a inflarse. En este momento la vamos a sacar, la vamos a poner en un trozo de papel aluminio. Y nos la llevamos a prepararla con los boneless. Una vez que ya tenemos nuestra tortilla caliente, vamos a agregar los trozos de boneless, con nuestras manos limpias, lógicamente. Vamos a agregarlo de esta manera. Vamos a agregar frijoles de la olla, que ya tengo aquí calientitos. Vamos a agregar un poco de frijolitos de la olla. Y vamos a agregar un poco de repollo morado. No saben qué delicias son estos taquitos. Vamos a enrollarlo. Y vamos a cerrarlo en el papel aluminio. Que queden perfectamente cerrados. Lo vamos a dejar así por dos minutos y regresamos para ver el resultado final. Dos minutos después vamos a abrir nuestro taquito boneless. Vamos a abrirlo. Vean nomás qué rico. La idea de humedecer nuestra tortilla es para que tome todo ese saborcito de la salsa búfalo. A este taquito le puedes agregar un poco de limón. A mí me encanta ponerle un poquito de aderezo orange para bajar un poco lo picoso de la olla. Y listo. De esta manera, solo queda disfrutarlo. Y bueno, yo te agradezco que hayas visitado una vez más al canal. Te recuerdo que si no te has suscrito aún, lo hagas. Que actives la campanita que está a un lado de la palabra suscribir. Que compartas este video. Estoy segura que les va a encantar a tus hijos. Que comentes abajo del video si este video te gustó. Y yo te espero en otro video de Rubí Belleza Yoga. Gracias.